Muy bien, pues os doy la bienvenida al Museo San Telmo. Gracias por haber venido. Vamos a introducirnos o vamos a acercarnos al arte en un primer lugar, visitando, observando, reflexionando y explorando nuestras obras que forman parte de la colección histórica de Bellas Artes, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Y después, en la segunda fase, iremos al taller de educación, un taller didáctico y nos acercaremos al arte desde otro enfoque, es decir, contaremos historias a partir de unas obras que ya están escogidas y que una aplicación nos va a permitir poder inventarnos, digamos, esas historias. Será un acercamiento más personal, quizás. Si estáis listos, bueno, os voy a dutear si os parece bien. Sí. Vale, pues adelante. Os iría mostrando escaleras por el torreón. ¡Suscríbete! 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 Lo que vamos a hacer es, a partir del uso de esta nueva plataforma, vamos a contemplar esa obra con unas imágenes zoom y vamos a contar historias. Nuestra herramienta lo que permite de alguna forma es acumular todas esas historias para que en diferentes capas después se puedan compartir con el resto del público. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!